Hola y bienvenidos un día más al canal, hoy hablamos del arpón algo que no cabe en plano Muy, muy grande Dune, World of Arrakis, hicimos el Kickstarter en su momento y ahora haremos el unboxing Os haréis una idea, o sea, es que no cabe en el plano Bueno, también es igual de grande que un tapete de Magic, por ejemplo Dejamos aquí las medidas No, lo que vamos a hacer es abrirlo Es de Cool Mini, ya sabéis, ¿vale? Cool Mini o Not, que estas son, a ver, son muy guays, siempre lo hacen los juegos muy bien Todos los que tenemos, que tenemos los de Arcadia Quest y alguno más, ¿no? No, creo que de Cool Mini ya está, porque el otro que tenemos creo que es otra compañía Pero como ya está la pop y toda esta gente, pues... Pero hacía tiempo, la verdad, que no nos llegaba ningún Kickstarter Sí, tenemos varios porque nos vayan a llegar, los vamos a comenzar a incluir también Hubo una temporada que sí que llegaban muchas cosas, pero estábamos bastante parados porque no había nada bueno Pero este tuve que hacerme de más Podría referir a que salga en español, porque casi seguro que sale Porque ya sabéis que todo lo que saca Cool Mini de juegos acaba saliendo Oh my god Pero los extras que te dan para hacer el Kickstarter de miniaturas Es que esto no lo consigues Había que hacerlo sí o sí Creo que esto si no, no lo consigues Bien, ya sin papeles Cosa divertida, Exclusive Edition, es que por esto lo compramos en Kickstarter Sigue siendo muy grande la carta Es muy grande Es muy chula Vamos a ver cómo solventamos esto Sí, tenemos por un lado evidentemente los Harkonnen Por otro lado, Poladreides Exacto, ¿de qué va el juego? A lo mejor os preguntaréis Es un juego de estrategia, un juego de mesa, de estrategia No llega quizá al nivel de Risk, tampoco lo hemos jugado exactamente No lo hemos jugado Sí, por eso digo que no sabemos No digo ni el Risk Pero la idea es el control de la especia de Dune Y hay unos objetivos de una casa que tenemos los Atreides que están ayudados de los Fremen O los Harkonnen, el Baron Harkonnen que están ayudados por la casa Corrino Y con ello pues hay que evolucionar la partida para que una facción u otra gane Es un juego de dos jugadores Vale, tenemos aquí el libro de reglas ¿Abres tú esto de mientras? Venga, me lo llevo Bueno, aquí vendrá solamente Un montón de cosas La cajita exclusiva Bueno, sacamos y mientras Se da un poquito el libro A ver, yo enseño el libro Tú de mientras Abre el resto A ver El libro Eso No está No está perfectamente O sea, está bien para lo que tiene que ser No es un gramaje aquí grande ni nada Pero bueno Tiene que servir para lo que tiene que servir ¿Pero cuántas páginas tiene esto? 47 páginas ¿Con relas especiales? Es igual Bueno, al menos cabe en una página lo que es el resumen Que no va a servir de nada Porque cómo resumes 47 páginas en una Bueno Tan fácil Esto al principio lo de siempre Es jugar Y no es que juegas Ya lo sabes Pero bueno, ya veis un poquito Cómo funciona Ah, mira El tablero Exacto Esto me interesa mucho Que lo veáis Más o menos Tres, cuatro jugadores Sí, este es el modo Tres, cuatro jugadores Lo que pasa Me interesa mucho esta ilustración Porque veis más o menos Un poco de lo que hay ¿No? Hay gusados de arena Ahora lo miraremos un poco más en detalle Con todo lo que hay dentro Pero Más o menos así es Como Como os va a quedar El tablero ¿Ahora el tablero? Aquí tenemos el tablero ¿En serio esto es Pedazo de tablero? ¿Es grande? ¿Qué es esto tan enorme? El cartón duro Me gusta mucho Está muy bien hecho O sea Vale, comenzad a preparar la mesa Por favor Bueno, este será un 90 por 90 Igual que muchos wargames Por ejemplo Tiene la pinta Lo que es un trozo Y ahí está Que esto es la mitad Y ahí está la otra mitad Por el otro lado Solo hay No hay nada No hay nada Solo es negro Vale Y encima Sí Un 90 por 90 90 por 90 Sí O sea, preparad la mesa ya Que madre mía Y Ahí tenemos La otra parte Bueno Ya sabéis Si tenéis una mesa Para comer Pudeis jugar Si no Estaréis bastante fastidiados A ver Que siempre nos queda Al suelo O sea Todos hemos jugado En el suelo En algún momento De nuestra vida Vamos a recogerlo Todos en algún momento Hemos tenido que Jugar en el suelo O sea Mientras vengo La caja esta Viendo lo que venía Creo que son cosas extras Que es A ver Ah, mira Mira la parte de abajo Ah, mira Qué guay Todas las minis ¿No? Sí, cada una de las bandejas Y cómo bien Uy, esto es spoiler No, no quiero spoiler Quiero ver todas las bandejas Luego ya veremos Luego ya tendremos que usar esto Para guardarlo todo Porque Oh my gosh O sea Flipas A ver Abrimos Uff 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 Venga ¿Te ayuda? A ver Uh, me gusta esa bolsa Uh Si, no La bolsa Me gusta mi nueva bolsa De para datos Y para cosas De la casa Trades Qué flipada Bueno, la de Farcones Supongo también O solo hay de Trades De momento hay a Trades Vamos a ver Bueno, bueno Porque yo no quiero Los Farcones Pero bueno A ver Yo te dejo los Farcones Es verdad Aquí habrá el problema De ver quién coge los Farcones Jajaja ¿Quién quiere a los Farcones? Bueno ¿Cartas? ¿Cartas de juego a la caja? Me ataca la caja Sí A ver No están mal No están mal las cartas Son normalillas Habrá que enfundarlas Eso sí Bueno Ahora veremos el tamaño Bueno, tamaño especial será Qué cositas Uno, dos, tres Cuatro colores distintos Con lo cual hay cuatro tipos De cartas distintas ¿Qué más? Más cartas No estoy viendo exactamente Qué era lo que venía Especial de Kickstarter Aquí hay Bueno Personajes de Atreides A ver A lo mejor Esto no es una de esas cajas Que hay extras Porque venían Paul Debra Bueno Debrais Algunas cosas extras Aquí está Paul Aquí está Paul A ver Las miniaturas ¿Cómo son? A ver Están detalladas ¿No? Están bastante bien De detalle Bueno Están bien Se pueden llegar a pintar Y todo Bastante fácil Legendary La La ha editado Los dados Jarkonnen ¿Dónde están los Fremen? No los veo Deben ser estos No, están aquí Deben ser aquí Deben haber aquí Los Fremen Y los Corrino Los de color Solamente rojo Ah, no, mira Aquí Aquí tienes a los Fremen Ahí está los Fremen Y guau Los gusanos De arena Qué grandes Qué grandes Bueno Ya lo veis Qué grandes Literal Sí No lo cogeremos Cogemos también Esto de aquí Bueno Vamos a mirar un poquito Por encima Quizá las Las cartas O ¿Qué querés Kitty? Miramos a ver De qué van Cada una Un cúter Creo que me va a hacer Bueno Creo que a mejor no Más que nada Para ver un poco El diseño Aquí está el dukeleto Que os estoy viendo Está en inglés Ya sabéis O sea Es un Kickstarter Vamos a ver Vamos a ver Y un poquito por encima Pues Los personajes Bueno Para Traders Por Mobb Deep Ya sabéis Qué significa Mobb Deep Si no lo sabéis Bueno en los comentarios Os lo diremos Tiene que ver Tiene que ver Con Desierto Exacto Que en breve Van a estrenar La segunda parte En los cines Ya sabéis Alia Al menos en España El 1 de Marzo Rabanne Va a haber que ir a verla Tufir Un Harkone En el balón Está muy bien Mira Faye Trauta Este era especial ¿No? El creador Shaddam Puede ser Claro que como están Puestas por allí No las vemos realmente Porque son mil minis Pero bueno Vamos a mirar Vamos a mirar Y bueno Pues todas serán lo mismo Estos serán los objetivos No vamos a abrirlas Y vamos a ver la otra Baraja que tiene Kitty Que verán más personajes A ver Está El dukeleto Atreides Qué grande Mira Peter Debris Debris es de De kickstarter Pues a lo mejor Esta que tengo yo En la mano Puede ser Que sean las tarjetas Exclusivas Las minis A lo mejor están Metidas por ahí Algunas de las cajas Está el dukeletor Peter Twisted mental Twisted mental Twisted mental Tufir Ah mira Me gusta como lo han hecho Esta vez No sé Aquí también tenía yo Creo A lo mejor hay más de uno Twisted mental Y aquí en el chat Las de la guardia Liet El doctor Liet Cainz Muy bien Guay Y Jammies Condefendring Lady Fenring Casa Corriendo Y las extras Y Duncanaidajo Gran Duncanaidajo Y del doctor Yu Raidor Y la princesa Irulan Está muy bien Está muy chulo este diseño Es como debería haber sido Quizá A ver ¿Qué es todo esto? Todo esto es lo primero Que había con un plástico Que debe ser Pues todo lo que te pones Al jugador Para hacer los contadores Y más contadores De una casa De otra Pues todo es para llevar Los contadores del juego Y las fichas Que tenemos aquí Que es porque Puede estar oculto Y varias cosas Dentro del juego Fácil Y bueno Quedan Las cajas pequeñitas Que uno creo Que es una expansión Que es esta de aquí Que son las guilds Esta es expansión ¿No? De día Que sí Ah ¿Los navegantes? Probablemente Sea Puede ser Puede ser A ver Vamos a ver Estos Que son los Smoglers Vamos a ver Componentes Ah vale Que viene con Con el spam Sí Que son las naves espaciales Sí Viajes espaciales Viajes espaciales Exacto Navigator Sí Vale Navigators Of the Spacing Guild Sí Son los navegantes De la cofradía A ver Componentes Y algo más Ah vale Las reglas adicionales Está chulín Está guay Si es una expansión De juegos Para jugar solo A lo mínimo Pues añades un extra Que es Viajes en el espacio Sí A ver Y las grandes naves Mira que chulas Son muy Con sus cartas Que he visto antes Nargadores Y Bueno No lo voy a abrir más No porque al final Para enseñar un poquito Por encima Son Son miniaturas Tampoco No No tienen mucho más Pero bueno Para que veáis Que hay expansión Que llevan naves Y la última Que son Los smugglers Vale Para que podáis leer Ya veis Contenido Mira está en español El contenido O sea que Está escrito ya Lo que contiene Las reglas seguramente No existirán Distribuido en portado En español Por smothe Spain O sea Seguramente Esto En algún momento Al menos en digital Probablemente lo ponga Ya sabéis que Asmode lo va a traer Y quizá ya está Está traducido aquí dentro Depende como lo hayan hecho Vamos a ver No Pero bueno Ahora la actualización Y si no Saldrá Saldrá el juego O sea Tenemos todas las pistas Ahí Bueno Pues Librito Con las naves Que tenemos aquí Los ¿Cómo se llaman? Octotopteros Los ¿Cómo se llaman? No me acuerdo Los Los tópteros Sí De la especie Ah no me acuerdo Tópteros Con algo No me acuerdo Ahora mismo Las Seguramente Seguramente serán Para sacar la especia Esto solamente Sí Son los recolectores Exacto Recolectores de especia La grande Pues muy chulo Y defensores Pues Sabes eso que quiere decir ¿No? Tenemos que volver a vernos la peli Antes de Volver a ir al cine Claro Esto venía dentro de este De aquí Y este iba afuera Bueno pues Ya habéis visto más o menos Visualmente como es el juego Si os gusta Pues Esperar a que salga La distribuidora Que tengáis Más cercana O sea Vuestra tienda De confianza El idioma Que queráis Ya habéis visto que Que saldrán varios idiomas Que hay seguro Porque está aquí ya Especificado un poquito Por encima Y nada Pues Si os gusta Y queréis que hagamos Alguna partida Grabada Cualquier cosa Nos lo comentáis Y lo intentamos Grabar que sea bien Aunque sea complicado Pero el tamaño Pero se puede intentar A ver Entonces montar el set de rodaje Exacto Pues venga No A ver Si os gusta A nosotros Seguramente Seguro A ver es donde Aunque sea competitivo Solo que nos gusta Pues venga Hasta la próxima Adiós